hola qué tal cómo estás en este vídeo te enseñaré un tutorial muy básico de cómo ocultar en línea y escribiendo en whatsapp de una forma súper fácil y sencilla te enseñaré varios métodos incluso con las propias opciones del teléfono de esta manera vas a poder leer y responder sin que salgas que estás conectado o que quede tu última hora de conexión te estaré mostrando desde estos dos dispositivos con ejemplos para que puedas ver cómo se realiza exactamente así que antes de empezar como siempre apoyar este vídeo compartiendo y dejando tu like me ayudarías mucho antes de enseñarte los métodos es importante primero revisar algunas configuraciones de privacidad que vendría bien desactivar para eso vea los tres puntos que se encuentran en la parte superior derecha ajuste luego en cuenta y donde dice privacidad te van a salir varias opciones la primera opción que te puede interesar desactivar o quitar es la hora de última vez aquí puedes elegir quién quieres que vea tu última hora de conexión y todos son los dos contactos que tienes agregados o nadie lo mejor sería que selecciones en nadie de esta forma no van a poder ver la última vez que te conectaste de la misma forma nosotros tampoco vamos a poder ver la última conexión de nuestro contacto ya que se aplica para ambas partes otra opción que también vendría bien desactivar son las confirmaciones de lectura si desactivas el otro usuario no sabrá si han leído el mensaje porque ya no le van a salir los dobles visto azul pero de la misma forma tampoco sabrá si han leído tu mensaje otra cosa que tienes que tener en cuenta es que si desactiva la opción de confirmación de lectura vas a poder ver el estado de una persona sin que la otra persona lo sepa ojo mientras se mantenga desactivada la opción del mismo modo que tampoco podrá saber quién ve tus historias y se han leído tu mensaje con el doble visto azul ahora sí te voy a enseñar varios métodos para ocultar que estás en línea y el escribiendo que se realiza con las propias configuraciones del móvil para eso desliza la barra de notificación del teléfono dos veces y activas el modo avión una vez que te has asegurado de no tener internet ni por wifi ni por datos ingresas a whatsapp y ahora sí puedes leer o responder los mensajes como por ejemplo esta conversación que tengo aquí que es del segundo teléfono puedes ver que en ningún momento está saliendo que esté conectado o que estoy escribiendo una vez termines cierra la aplicación ahora vuelves al modo avión y ya lo puedes desactivar de esta forma al tener de nuevo internet los mensajes se van a enviar pero en ningún momento como dije está saliendo que estás en línea o que estás escribiendo el mensaje otro método para ocultar que estás en línea tanto si lees un mensaje o lo escribes para eso cuando te llegue una notificación lo que tienes que hacer es responder desde la barra de notificación de esta forma vas a evitar abrir la aplicación de whatsapp y no saldrá que estás en línea por ejemplo si yo respondo este mensaje que me acaba de llegar desde aquí puedes ver que en el segundo teléfono en ningún momento sale que estoy escribiendo o que estoy en línea es súper fácil para el siguiente método vamos a utilizar una aplicación porque me parece que es muy útil donde te va a permitir responder los mensajes sin que salga que estás en línea o escribiendo y tampoco registra la hora de última conexión te estaré dejando la aplicación en la descripción del vídeo al abrir te permite seleccionar la aplicación asegúrate que esté activada para whatsapp una vez hecho esto ahora sí voy a realizar una prueba voy a enviar un mensaje desde el otro teléfono simplemente pondré hola puedes ver que ya me llegó el mensaje al momento de recibir aparece esta burbuja flotante con el contacto que te ha escrito suele salir hasta su foto de perfil la idea es que desde aquí mires y respondan los mensajes sin tener que abrir whatsapp si lo haces desde aquí no va a salir que estás en línea o que estás escribiendo porque no estás abriendo directamente la aplicación de whatsapp si responde este mensaje te puedes fijar que en el otro teléfono en ningún momento sale que estoy escribiendo o que estoy en línea además esta burbuja flotante le puedes dar otra utilidad ya que te permite responder un mensaje estando en otra aplicación como por ejemplo en algún juego y la puedes mover a cualquier parte de la pantalla con esto te he enseñado cómo ocultar en línea y escribiendo en whatsapp espero que te haya gustado si eres nuevo te invito a que te suscribas al canal nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego y